Seguimos haciendo un recorrido por la sala en el Centro Cultural del Oriente, en este momento con el artista Dago Rivera, quien nos va a comentar sobre su proyecto de arte que al tiempo es una novela grande, transversalizada por la política, crítica social desde el arte. Docente en Magazine Arte y Cultura, charlando con... Dago Alexander Rivera. El título de la obra se llama El hombre que encontró el fin del mundo. Es una novela gráfica. Ahoritica se están mostrando un pormenor de la obra, que son alrededor de 19 dibujos, que son acrílico sobre papel, y se van a presentar dos obras finales, que es el resultado, que es la novela gráfica. Es una historia muy familiar, me gustaría, es difícil contarles en pocas palabras, sería interesante invitarlos para que vean, hay dos revistas de la novela gráfica expuestas para que el público pueda leerlas y pueda mirar y admirar todos los dibujos que hay, y que se hicieron a raíz de esta propuesta. La propuesta base, aparte de... lleva desde el 2014 construyéndose y está en proceso todavía la obra. Prácticamente se trabaja con diseñadores, aparte de la plástica, se está trabajando con un diseñador para poder afianzar ese trabajo. Entonces, pues, me gustaría invitarlos para que vengan y la miren personalmente. Muchas gracias. Docente de Magazine Arte y Cultura los invita a conocer los nuevos nombres del arte local.